Los amigos de Locos por el Claudio, así como en las mejores familias, ahorita tenemos reunidos a todos los subwoofers WDX de la marca Dividrive, que son G1 todos ellos, que está disponible en medida de 6.5 pulgadas, tenemos aquí el subwoofer de 8 pulgadas, este es el de 10 pulgadas, este es el de 12 pulgadas y si quieren algo más grande, aquí está el de 15 pulgadas, de hecho hay un modelo de 18 pulgadas, ese ahorita no estuvo disponible en esta tienda, pero la marca Dividrive TIT tiene un subwoofer de 18 pulgadas en esta serie, ahora en cuanto a potencias, este maneja una potencia de 600 watts RMS, el de 8 maneja una potencia de 1200 watts, y ya el de 10, el de 12 y el de 15 pulgadas, cualquiera de ellos maneja una potencia de 2000 watts RMS, todos son de doble bobina de 4 ohms, vamos a irlos volteando para que vean un poquito más a detalle su estructura, los conos, la suspensión que es bastante alta, para una buena excursión, ahí se alcanzan a ver las bobinas, por lo menos la bobina en este subwoofer, aquí vamos a ver la estructura del modelo de 10 pulgadas, se ve el detalle de la parte trasera del cono, se ve que es pulpa de papel, ahí se alcanza a ver la bobina, el imán, los polos de ventilación, vean la canasta con este tipo de tratamiento, para hacerla más resistente a las vibraciones, todos cuentan con terminales tipo push para su conexión, gomas protectoras para el imán, también para que luzca bien el subwoofer por la parte trasera, y este es el de 15 pulgadas, aquí vemos WDX-G1, esta es la familia de subwoofers, les repito, 6.5, 8, 10, 12 y el de 15 pulgadas, gracias.